Porque un día lo eligió mi abuelo cuando el siglo apenas comenzaba Porque en ese entonces era un sueño de rayitas negras, rojas, blancas Porque un día me llevó mi viejo de esa mano que hoy tanto se extraña Porque así me lo enseñaron ellos, soy de River y ellos me acompañan Porque igual que vos hace algún tiempo aguanté mil tipos de cargadas Éramos el mejor cuadro lejos y al final quedábamos sin nada Porque vi que el arco de Amadeo a los nueve se les achicaba Porque vi a Daniel parar el viento y Pirino corriendo como si volara Y además yo vi jugar al Beto, soy de River que más me hace falta Porque desde la primera vez que uno pone un pie en la vereda del Monumental No puede imaginarse la vida sin la banda Como existe el viento, como el cielo es azul, gracias a Dios existe River Porque saben que este sentimiento por ningún otro color se cambia Porque damos todo nuestro aliento y vivimos repletos de glorias y hazañas Soy de River y no me arrepiento aunque no pueda ganar mañana Porque vi que el arco de Amadeo a los nueve se les achicaba Porque vi a Daniel parar el viento y Pirino corriendo como si volara Y además yo vi jugar al Beto, soy de River que más me hace falta Como mis hijos, mi viejo y mi abuelo, soy de River y ellos me acompañan Y además yo vi jugar al Beto, soy de River y Rancho